Música Arranca Música 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 Que lindo por favor, vise a la costura, que lindo estará ahí, llega Natalia No me venga con pavada, profesora Campodónico, no me venga con pavada, que soy responsable de todo, yo acá Qué bueno ¿Y usted qué? Todo mentira Ahora vas a tener una mala noticia ¿Cuál? El nene mimado, el baby face de la universidad, su alumno preferido Marcos Sí, Marcos ¿Qué pasó? Acaba de desaparecer también Dios mío, ¿dónde estará Marcos? Profesora, te cago, acá estamos Marcos, por Dios, ¿qué te pasa? Marcos, ¿qué pasó? No sé lo que pasó, estábamos en el bosque Y de repente me fui a cortar leña ¿Y? Y apareció así todo ensangrentado, todo cortado Es verdad Le digo algo, profesor Sí Le digo algo, decano Sí Usted tiene que hacerse responsable de esto No puede ser que alumnos desaparezcan permanentemente, por favor, decano Haga ser responsable Bien, chicos ¿Qué haces, boludo? Bien, bien, bien Muy jugada, ¿eh? Muy jugada Bien Lo dejó tirado La escena jugada Hola, en la gestión ¿Qué haces? No te conozco Te queda bien Está bueno, ¿no? Sí, te quedan bárbaras Me tuvieron que hacer extensiones para diferenciar un poco, viste, con la... Seguro porque es tu primera escena Acción A mí los ojos, Lorena, es un psicópata Fue él quien los mató No, Elena Él no puede hacer una cosa así Tenés que decir lo que viste Porque va a seguir matando y la próxima víctima voy a ser yo No, no puedo hacerlo ¿Qué pasó? Aparte, mandé cualquiera en la pina ¿Qué pasó? No, no salió, no salió Escena uno, toma nueve Acción Muy agredible Abrí los ojos, Lorena Es un psicópata Nos mató él No, Elena Vos no lo conocés Él sería incapaz No, es horrible, es horrible Es horrible lo que está haciendo esta chista No, no, está saliendo A ver qué palabra pongo Como el otro, está saliendo No, no, está saliendo como el otro Puedo decir 70 cosas Pero la verdad está saliendo muy mal Pará, po Pero está saliendo muy mal Bueno, pero pará Ponete las pilas ¿Cómo te llamás? Natalia Natalia, ponete las pilas Por favor Bueno, pero pará Hay maneras de decirlo Vos sabés perfectamente que a una actriz le decís eso La anulás Imaginate a ella que encima No, tranquila Tranquila Hacelo con respeto Hago lo que puedo No, no, ya sé Hace lo que puede Podemos Hace lo que puede Bastante poco Pero vos no la matés Porque la anulás Hacen a uno Toma a dos ¿Qué? ¡Acción! Abrí los ojos, Lorena Es un psicópata Fue él quien los mató No, Elena Vos no lo conocés ¿Qué sería incapaz? Si no decís lo que viste Va a seguir matando Y la próxima víctima Voy a ser yo No, yo no puedo hacerlo No, sí, no, no No puede hacerlo No puede hacerlo No está jodiendo a mí Yo me vengo de Buenos Aires De que mi hijo tiene cinco años, loca En la casa de mi mamá Mi mamá ya está con el pendejo Que le da vueltas por todos lados ¿Quién me está cargando? No está en el guión ¿Qué estás diciendo? No está en el guión Me está cargando No está cargando a mí No está cargando a mí No, no, no No está cargando a mí Carolina, escuchame una cosa Carolina, te lo pido por favor Pero ¿Quién te mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Te puedo pedir un favor? ¡Déseme ya quién la mató! ¿Te puedo pedir un favor? ¡Ya! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Trata con respeto Trata con respeto a la gente El hecho de que no sea actriz Y de que no sepa ser un carajo No te iba a haber dicho a vos A que la maltrates Porque ella no tiene la culpa De ser incapaz No lo pido No, no, pero Lo que puedo yo entiendo Ella está mal No, pero por eso Lo que puede Pero yo también, viste Trato de hacer lo mejor posible Por eso Nada más Yo no vine a elegir Te pido Basta Carolina Por favor, te lo pido Yo vengo como invitada También acá Nada más Hago lo que puedo también Yo entiendo todo lo que vos decís Pero bueno Dame una mano también, viste O creo que alguna vez Vos también empezaste Escena 1, toma 18 Pobre, sí Abrí los ojos, Lorena Es un psicópata Fue él quien los mató Pero no, Lorena Él sería incapaz de hacerlo Si no decís lo que viste Va a seguir matando Y la próxima víctima Voy a ser yo No, no puedo hacerlo Es horrible Lo que hace esta mina Que se huyó El gran hermano ¿Quién la sacó? No, no Pero pará Pará, pará, pará El hecho Pero no, no, no El hecho de que actúe como el culo Le da derecho a irse y abandonar un Euset Porque habrá actuado con tantas piedras Y con tanta mierda como en ella ¿Cuántas veces actúo con gente mala a ella? Está bien ¿Eh? Que no rompa las pelotas, loco Que no rompa las pelotas Nos estamos mojando todos acá, loco Estamos poniéndole huevos Y esta que agarra Porque extraña a la bomba Se va Estamos locos José, escuchá una cosa No, pero me pone como el ojo No se puede trabajar así No, no, no Yo no me lo banco No te puede tratar así como el c*** ¿Quién es? Más conocida ella Que no hizo un ch*** Que el caballero papaleo Que hizo una voz en el teléfono ¿Quién la conoce? ¿Quién se cree que es? ¿Cómo va a basuriar una persona? A Natalia Fava La va a basuriar como la basurió Por más incapaz que sea No ponés Tenés que tener respeto No, no, no